Nosotros seguimos siendo la Generación Limited Gracias Llores y paz La Fantasía Ricardo Andú Espejismo de un verano En Guay no estabas tú Rockes sin voz, fosas del che Y discos de los estores La gente joven iba a cambiar Iluminada por el amor Como en un cuento Realmente todo sucedió Como en un cuento El mundo era color El mundo era mejor No era la Generación Limited Aunque íbamos en viejos sueños No era la Generación Limited Aunque íbamos en viejos sueños No era la Generación No era la Generación No era la Generación Nosotros brillan Nosotros brillan Al caminar Sin saber por qué te encontrarás Con imperdibles Vuelven a la Generación Pero ahora el cuento Ya no es de color Ya no es de color Se es toda flor Estás en la Generación Límite Límite Y ya no hay rastro De los viejos sueños Estás en la Generación Límite Y ya no hay rastro De los viejos sueños Y ya no hay rastro Estás en la Generación Entonces la Generación Estás en la Generación Estás en la Generación No te ganas de sueño, como bombas de jabón No quiero un héroe en suelo, las redondas gafas en el mar y yo Duermo de dudas, dime si va por venir Tú tienes fuerza, tienes que salir, tienes que seguir Saldrás de la generación, libre, así encontramos pronto el nuevo sueño Saldrás de la generación, libre, así encontramos pronto el nuevo sueño Saldrás de la generación, libre, así encontramos pronto el nuevo sueño